Asesores aduaneros Rinferca, importación, exportación y tránsito por todo el territorio nacional presentan el Magasín de la Gaita en nombre de Las Vegas Center, donde todo cuesta menos Tornos Cecilio Acosta, Casa y Pesca, Montiel y Compañía, 40 años de tradición Agencia aduanera Rinferca, Precal, Prefabricados Calderón Papeleras Falcón, lo tiene todo Norwill Computer, su tienda en computación Multidata System Las Villas Perfumería Noleti Center, el centro integral para su vehículo Radio y televisión, impulsando nuestra gaita Con comentarios que encantan de nuestras agrupaciones Y llegar a cual rincon es de esta nuestra hermosa patria Amigos del Magasín de la Gaita, bienvenidos nuevamente De verdad es un gusto y un placer poder decirles, aquí estamos nuevamente Seguimos acá en esta serie de programas desde el municipio de San Francisco Con los Sagalines del Padre Vilches Luego de la experiencia de ayer, realmente una gran cantidad de participación de todos ustedes Disfrutando en grande de esta maravillosa experiencia que se llama Sagalines del Padre Vilches Y por supuesto todo lo que significa Fundapavir, la fundación Padre Vilches que realiza una maravillosa labor Estamos acá, cómodamente instalados en la residencia del doctor Orlando Medina Concejal del municipio de San Francisco Para hacer este segundo programa de la serie Y están conmigo dos personas que integran este staff maravilloso de los Sagalines del Padre Vilches y de Fundapavir Francisco Pancho Fuenmayor, integrante de aquella agrupación que tantas satisfacciones nos dio a todos los zulianos Y su hija Milagrito Fuenmayor Guerra De verdad contento nuevamente hermano de darte la bienvenida al Magazine de la Gaita, Pancho Bueno si, realmente contento, esta serie de programas que hemos hecho La verdad nos llena de mucha satisfacción Poder mostrarle precisamente a todo el público la labor que se realiza desde aquí, desde Fundapavir Para toda Venezuela Yo quiero aprovechar la presencia de Pancho y de Milagrito Porque detrás de la historia de todas las organizaciones, incluyendo las musicales Y por supuesto la Gaita no escapa de ellas Hay muchas historias escondidas que a veces no se cuentan Pero que cuando salen a la luz pública La gente siente, se remonta a esos momentos maravillosos Y digo que quiero aprovechar la presencia de ellos Porque en los Sagalines del Padre Vilches de aquel entonces también hubo una historia de amor Y esa historia de amor fue protagonizada por Pancho y por Magda Guerra Yo quisiera que para todos nuestros amigos del Magazine de la Gaita Me hablaras del momento en el que conociste a Magda Cómo se unieron y la experiencia que tuvieron con los Sagalines Bueno la verdad fue muy maravilloso conocernos dentro de la agrupación Compartir tantos años, tanto tiempo dentro de la gaita Y siempre orientados por ese guía espiritual como lo fue el Padre Vilches Quien nos llenaba pues de muchos valores Y bueno de ahí precisamente nacieron las tres niñas Machel, Mayra y Milagrito Yo quiero que ustedes observen esta cara La gente, bueno todas ellas son igualitas a su mamá La gente que conoció a los Sagalines o quienes no lo conocieron Pero lo ven por fotografías o por videos Aquí ven la expresión definitiva de ese ser maravilloso Que dejó plasmado en las grabaciones tantas cosas bonitas Como fue sin duda alguna la expresión musical de los Sagalines Por supuesto a través de esta unión conyugal ¿Se casaron en qué año? Me está agarrando fuera de... en el 80 creo Duramos tiempo Lamentablemente ya en el último embarazo que tuvimos Que tuvo ella precisamente de Milagro En el momento del parto pues Milagro nace y ella muere en el parto Siempre queridos amigos Siempre que tenemos la oportunidad de hablar de seres maravillosos Que han sido llamados por el Creador Cuando lo decimos, decimos que fueron llamados y que tenemos otro angelito Allá en el cielo Y además cuando se dejan los frutos Como el caso de Milagrito Realmente allí queda la continuación de la vida Y de la obra de Magda Milagrito, ¿cómo estás mi amor? Bienvenida al Magazine de la Gai Bueno, súper contenta de poder compartir con ustedes Este momento tan especial como es para nosotros Próximamente ya los Sagalines cumpliendo 40 años de trayectoria artística Se podrán imaginar lo felices que nos encontramos De seguir transmitiendo a través de lo que nos gusta Pues la Gaita Zuliana Los valores que siempre nos han enseñado nuestros profesores El Padre Vilches Gracias a ustedes por siempre apoyarnos En lo que nos gusta hacer pues Muchísimas gracias por al Magazine, por la invitación Milagrito, ¿qué estás estudiando actualmente? ¿Y qué piensas hacer en tu vida profesional? ¿Qué piensas estudiar? Bueno, ahorita estoy haciendo el segundo trimestre de diseño gráfico Si Dios quiere ya en septiembre arranco mi carrera como comunicadora social Bueno, tengo muchos proyectos pendientes Espero que todos se den Bueno, ¿cuál es la Gaita? Es difícil preguntar cuál Pero que tú hayas sentido así a tu mamá Y que hayas escuchado esa Gaita Y que hayas vibrado con ella Bueno, una Gaita en especial no Porque cada una de ellas tiene momentos especiales Verdad que a nosotros nos marcan Yo digo que cada uno de los temas es especial Por ejemplo, una que se adapte a este momento Que estamos viviendo aquí en San Francisco En este programa Que se te ocurra en este momento Y que hagas un verso por lo menos acá a capela Ok, es un tema de Ramón Rincón Interpretado por mi mamá Magda Guerra Se llama Santa Lucía Bueno, el verso dice La dinastía fue en mayor guerra, mis queridos amigos Y yo también tengo la piel heredizada Como Pancho y como todos ustedes estoy seguro Gracias de verdad Bueno, la verdad, muy agradecido Y ahí estamos echando para adelante con estos muchachos Y gracias por ese apoyo que nos ha dado Ramón Con mucho gusto Y todo el equipo del Magazine de la Gaita De Germán Piquito Ferrer No lo pensamos dos veces cuando tuvimos la oportunidad De presentarle toda la semana Dedicada a los zagalines Ya volvemos amigos Enseguida regresamos con más Del Magazine de la Gaita Con los zagalines del Padre Vilches El deporte nuevamente nos une Como hermanos latinoamericanos Y el Zulia es el escenario Para la decimasegunda serie de béisbol de pequeñas ligas Categoría juvenil TLN y el Magazine de la Gaita Les dan la más cordial bienvenida En nombre de Inversiones Credifacil o Shum Créditos para viviendas, empresas y automóviles Con facilidades de pago Distribat Zulia Ventas de todo tipo de baterías y repuestos en general Unizuca Uniformes del Zulia Compañía Anónima Max Pollos Lo máximo en Pollo a la Brasa Ferretería Cuatricentenario El perfecto aliado para el constructor Ángel Sport Confección Ventas y alquiler de trajes para caballeros y niños Busca tu carita Pikachu 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 Y ahí tienes un 50% de descuento Pikachu Pikachu La moda que camina para caigo Pikachu Pikachu Niños jóvenes y adultos Pikachu Pikachu Que buenos son Que buenos son Que buenos son Pikachu 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 Por mi don todo Que no se pierda el ánimo Es el remero La llanera Compra en calzado Pikachu A la hora de fabricar Reconstruir Remodelar Prefabricados Calderón Es su punto de fabricación Materiales para la construcción Bloques Tabelones Arena Gran son Fabricación de platabandas Accesorios Y todo en ferretería Prefabricados Calderón Precal Su punto de fabricación Ya la zona norte de Maracaibo Cuenta con el más exclusivo y moderno Centro de Automotriz Integral Para el mantenimiento y buen servicio de tu vehículo Ven y conoce nuestras instalaciones Con los equipos más modernos Técnicos especializados en alineación computarizada por láser Balanceo electrónico Tripoides y tren delantero Autorrefrigeración Frenos Y todo en rodamientos Somos distribuidores autorizados Goodyear Precios impublicables en caullos y rines Noletti Center Norwheel Computers Su tienda de computación Equipos totalmente nuevos y usados con garantía de un año Técnicos especializados para la reparación de su equipo Le ofrecemos todo tipo de accesorios para su computador Impresoras y monitores Marcas Cirogon Compact Canon Dell Epson Delcop HP Impresoras ficales y equipos con cámaras de seguridad a los mejores precios Norwheel Computers Su tienda en computación Su tienda de computación Sabes que es todo Para Papelera Falcón El supermercado papelero Todo es Borrales Crellones Libretas empastadas Textos escolares Sacapuntas Lápices Témperas Y más Mucho más Y es que en Papelera Falcón tenemos hasta buena atención Excelente ubicación Y amplio estacionamiento En esta temporada escolar Papeleras Falcón El supermercado papelero presenta su feria escolar con precios de zona libre Papeleras Falcón En 5 de julio Centro Comercial Olímpico Si, Papeleras Falcón Lo tiene todo Radio y Televisión Impulsando nuestra Gaita Con comentarios que encantan de nuestras agrupaciones Y de Caracuá en rincones de esta nuestra hermosa Y seguimos en el Magazine de la Gaita De verdad que muchas emociones Muchas cosas bonitas Las que estamos viviendo aquí en San Francisco Gracias a los agalines Y gracias a Fundapavir La Fundación Padre Vilces Bueno, aquí está Santiago Soto Ya tuvimos la oportunidad de conversar con él en el programa Antesala Que trajo pero muchísimos comentarios y cosas bonitas por parte de todos Nuestra audiencia Santiago, bienvenido nuevamente a tu casa Muchas gracias, Ramón Qué orgullo tan grande estar en este programa Y seguir siendo zagalín Desde aquel primer momento, en el 1971 Cuando el grupo sale Salimos como zagalines Y seguimos siendo zagalines A pesar de que hemos pasado por otras agrupaciones profesionales Como Rincón Morales Venezuela habla cantando Venezuela habla gaiteando El show de la gaita Estrellas del Zulia Y desde el año pasado Estamos también con el látigo de la gaita Germán Ávila Y con Luis Germán Briseño Pues es un honor Es un honor seguir perteneciendo a los zagalines Y seguir perteneciendo a la escuela zagalines A la escuela que nosotros nos hemos dedicado es A fomentar A seguir la carrera Y la trayectoria del Padre Vilces Algo sumamente difícil Pero que en verdad Con el Padre Vilces se aprendió muchísimo Se aprendió a lo que es la disciplina Lo que es conocer la gaita Lo que es formar nuevos gaiteros Santiago, tengo una duda Una curiosidad Y quisiera que también nos diera luz al respecto Para todos nuestros amigos del Magazine de la Gaita Los instructores Y los miembros de la directiva De Fundapavir La gente que hace posible todo esto Que ustedes están observando En estos programas ¿Cuál es su forma De... ¿Cuáles son los honorarios que ellos reciben? ¿Por parte de quién? Por lo menos en tu caso personal ¿Tú recibes honorarios Por parte de alguna institución pública O solamente en la Fundación Con los ingresos que la misma tiene? La Fundación No tiene ingresos propios Es decir A partir de noviembre De cada temporada El zagalines cobra Cierta cantidad de dinero De acuerdo a quien Necesite los beneficios De la agrupación Y se deja De noviembre a diciembre Se va Colectando Lo que se va haciendo Y se deja un 30% Para el funcionamiento Durante todo el año De la Fundación Gasto de material consumible Y todas las cantidades de cosas Que se necesitan Y el otro 70% Se reparte entre los integrantes Por partes iguales Eso es algo que lo aprendimos Cuando estábamos con zagalines Porque así decía el Padre Virce Lo único era que el Padre Virce No agarraba ningún porcentaje Porque la iglesia Pues no No lo necesitaba Él no lo necesitaba Lo repartía todo Y de hecho El Padre Virce Hasta nos daba los uniformes Y estudiamos en el liceo de él Y tampoco pagábamos Las mensualidades Porque estábamos becados Pero por ejemplo Yo tengo la pregunta específica Los sueldos de los instructores Que me consta Que están allí todo el tiempo Que son más de cientos Y tantos muchachos Que es una actividad difícil Que al fin y al cabo Tiene que ser remunerada No Por parte de Fundapabil No tenemos ningún ingreso Nosotros lo hacemos Porque queremos hacerlo Porque queremos estar ahí Y queremos seguir Con el legado Que nos entregó El Padre Virce A nosotros Hace 40 años Pero por lo menos En el caso tuyo Y el de otros instructores Pertenecen a Fundagraes Al Instituto Municipal de La Gaita Tienen otro tipo de ingreso No Este Nosotros Yo soy el coordinador regional de música De la Secretaría Regional de Educación Ese De eso Vivo Esa es mi profesión Soy un profesional de la educación Igual que Ángel Francisco Femayor Que está Jubilado como Docente también Orlando Delvis También pertenece a la Secretaría de Educación Y Antonio Este Que es La última adquisición que tenemos Y también pertenece a la Secretaría de Educación De verdad Definitivamente Yo insisto en esto Porque yo creo que esta es una labor Que no podemos nunca Pero nunca dejar perder Y tenemos que apoyar 100% Y así como lo hicimos con el concejal Orlando Medina Igual también Le hacemos El emplazamiento A nuestro hermano José Flores Quien es el presidente De la Cámara Municipal Y a todas las voluntades Que puedan apoyar Y que puedan ayudar Esta obra maravillosa Que se hace aquí en San Francisco Que no solo Atiende que ya es mucho A la población de San Francisco Sino que de otros municipios También llegan alumnos Para que la gaita Nunca muera Para que la gaita Que no ha muerto Ni morirá Tenga como dijo Pedro Colina Ese futuro Y esa generación De relevo Hacemos una pausa Queridos amigos La pausa En la conversación Porque ahora vamos a disfrutar De otro tema Con los zagalines Vamos a identificar Y regresamos Con la parte final De este programa De todo en el ente del mundo No hay cosa que yo más quiera Es la gaita sanduquera Chiquiquirá y catatumbo De todo en el ente del mundo No hay cosa que yo más quiera Es la gaita sanduquera Chiquiquirá y catatumbo Ahí vamos todos a cantar Está gaitita azuliana Vamos a darle con caneta Dejemos temprar Porque esto nos va a durar Está por la mañanita La gaita sanduquera Cambimos a separar Ahí vamos todos a cantar Está gaitita azuliana Vamos a darle con caneta Dejemos temprar Porque esto nos va a durar Está por la mañanita La gaita sanduquera Cambimos a separar Tiene su sabroso son Y un algo que me enredece Que por la sangre se mete Llega su alta de corazón Ahí tienes un sabroso son Y un algo que me enredece Que por la sangre se mete Llega su alta de corazón Ahí vamos todos a cantar Está gaitita azuliana Vamos a darle con caneta Dejemos temprar Porque esto nos va a durar Está por la mañanita La gaita sanduquera Cambimos a separar Ahí vamos todos a cantar Está gaitita azuliana Vamos a darle con caneta Dejemos temprar Porque esto nos va a durar Está por la mañanita La gaita sanduquera Cambimos a separar Estuvo el año pasado De moda la sanduquera Ahora está la parrandera Porque también ha gustado Estuvo el año pasado De moda la sanduquera Ahora está la parrandera Porque también ha gustado Cantemos todos a cantemos Cantemos todos a cantemos Dejemos a otra gaita azuliana Vamos a darle con caneta Como aquella sanduquera Cantemos todos a cantemos Dejemos temprar Dejemos temprar Viva la gaita maracalquera Viva este parrandón Cantemos todos a cantemos Dejemos a otra gaita azuliana Vamos a darle con caneta Como aquella sanduquera Viva la gaita maracalquera Viva este parrandón Pa, pa, este parrandón Pa, pa, este parrandón Todo el público gaitero Ahora prefiere escuchar La parrandera primero Para después sanduquera Ay, todo el público gaitero Ahora prefiere escuchar La parrandera primero Para después sanduquera Cantemos todos a cantemos Dejemos a otra gaita azuliana Vamos a darle con caneta Como aquella sanduquera Viva la gaita maracalquera Viva este parrandón Cantemos todos a cantemos Dejemos a otra gaita azuliana Vamos a darle con caneta Como aquella sanduquera Viva la gaita maracalquera Viva este parrandón Viva la gaita maracalquera Viva este parrandón Pa, pa, este parrandón Pa, este parrandón Por radio y televisión Impulsando nuestra gaita Con comentarios que encantan De nuestras agrupaciones Y llegar a cual rincones De esta nuestra hermosa patria Bienvenidos hermanos latinoamericanos A la decimasegunda serie Del béisbol de pequeñas ligas Categoría juvenil Maracaibo La tierra del sol amada Les recibe con cariño TLN y el magazine de la gaita Les dan la bienvenida En nombre de Las Vegas Center Un paraíso para amoblar su hogar Las Vegas Center Donde todo cuesta menos Casa y pesca 40 años de tradición Aportándole al deporte zuliano Casa y pesca De la familia Montiel Zapito Refri Electric Todo en repuestos de electricidad Y refrigeración automotriz Rinferca Asesores aduaneros Importación Exportación Y tráfico Líderes en el occidente venezolano Tripoides Venta, reconstrucción e instalación De todo tipo de tripoides Para vehículos en general Bordados y confecciones Camila Bordados digitales Originales y de calidad Para empresas, colegios Y uniformes deportivos Autoatka Venta de vehículos nuevos A crédito Sin tanto papeleo Tornos Cecilio Acosta Reparación de todo tipo de rines Y trabajos en aluminio Autoaire Lamatica Especialistas en refrigeración automotriz Trabajos garantizados Cuando hablamos de importación Y exportación Hablamos de Rinferca Asesores aduaneros Rinferca Nacionalizamos tu mercancía Y la llevamos a cualquier ciudad de Venezuela Norte Sur Este Oeste No tenemos límite Somos asesores aduaneros Somos Rinferca Todo en importación Rinferca Asesores aduaneros Se dañó el rin de tu auto No lo votes Tráelo a Torno Cecilio Acosta Donde somos especialistas En la reparación de rines En todos los modelos y tamaños Trabajos garantizados En partes de aluminio Con precios sin competencia Y un personal altamente especializado Torno Cecilio Acosta Seriedad Responsabilidad Y garantía Buen día Prepárate para el futuro Hazte profesional en solo 3 meses Multidata System te ofrece Más de 20 profesiones Con docentes capacitados Instalaciones de primera Y equipos de estudios avanzados Escoge el horario de tu preferencia Tenemos cursos diarios Interdiarios Sabatinos Y dominicales Certificamos tu esfuerzo Centro Educativo Multidata System Inscrito en el Ministerio de Educación A la hora de pensar en un traje Lo mejor es Ángeles Sport Para caballeros y niños Qué bueno es Ángeles Sport Ángeles Sport Donde le alquilamos Y le vendemos su traje Ángeles Sport Niños y caballeros Vitan con elegancia Ángeles Sport En el Centro Comercial Galería Plaza Paseo Ciencias Locales 11 y 12 Al lado del convento Te esperamos en Ángeles Sport ¿Quieres degustar las más sabrosas Y suculentas carnes de Maracaibo? Ven entonces al Restaurant El Cebu Donde disfrutarás de los mejores pollos Y carnes en vara Exquisitas ensaladas Todo el sabor del llano En un solo lugar Tenemos música en vivo Atención de primera Estacionamiento vigilado Restaurant El Cebu El sabor del llano en Maracaibo Casa y Pesca Montiel y compañía Tiene todo para su deporte preferido Cacería, camping, béisbol, fútbol, natación Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas Casa y Pesca 40 años aportando al deporte en el Zulia Avenida Bellavista, diagonal Alince Gris Centro Comercial de Morales Casa y Pesca Para que ir a punto fijo Si en Maracaibo tenemos nuestra propia zona franca Las Vegas Center Ventas al mayor y de tal A precios de fábrica Ejercita tu cuerpo Mientras equipamos tu hogar Te ofrecemos todo en línea blanca Electrodomésticos Dormitorios Colchones Aires acondicionados En todos sus modelos Las Vegas Center Donde todo cuesta menos Con mercancía recién llegada Y ofertas permanentes Todo el año Radio y televisión Impulsando nuestra gaita Con comentarios que encantan De nuestras agrupaciones Y de Garacu Al rincones de esta nuestra hermosa Llegamos a este último segmento Del programa de hoy De la serie de programas Dedicada a los agalines Del padre Vilces En el primer programa La primera entrevista Por supuesto Nuestro anfitrión El doctor Orlando Medina Concejal del municipio San Francisco Le dio la bienvenida A todos ustedes Pero tenemos que nombrar A que de verdad Manda aquí Que es su señora esposa Cici Martínez de Medina ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Mira ¿Qué pudiste ver hoy acá En tu casa? Que invadimos completamente En los espacios de tu casa Con la gaita Bueno Mi familia es gaitera Mi esposo es gaitero De corazón Este Mis hijos también lo son Así que yo creo Que no me siento invadida Yo creo que Esto es parte De lo que ha sido mi vida Todos estos años Y bueno Y es parte de ser Zuliano Y es lo maravilloso De ser Zuliano Poder decir Que tenemos una cultura Única ¿Verdad? Poder decir Que nuestra familia Nuestros hijos Comparten ese hermoso El legado cultural Así es Saludos para Paola Y para Jean André Los hijos De este maravilloso matrimonio De esta familia bonita Bueno Hermano Gracias de verdad Vamos a continuar aquí En tu casa Durante toda esta semana Con los zagalines Y queremos agradecerles nuevamente De verdad La oportunidad De estar acá Bueno Muchas gracias Ramón Al Magación de la Gaita Porque realmente Hemos contribuido Una vez más Para que nuestro Focor Zuliano Siga siendo La máxima Presión de los Zulianos De verdad Que momentos como estos Son los que nosotros Queremos Como me decía Mi esposa Lo decía Todo el público Que nos está escuchando Y nos está viendo Por el Magación de la Gaita Estas son las cosas Que nos hacen sentir Mucho más comprometidos Con la Gaita Con el Zulia Con nuestra presión Ese regionalismo Que no solamente Es para ir al estadio Para escuchar nuestras gaitas Sino que es un regionalismo Que tenemos bien Profesado por dentro Por nuestras raíces Por nuestra sangre Y que tiene que ver Con la carencia Que los Zulianos Tenemos por el Zulia La Gaita Que es la forma De expresarnos No solamente A nivel cultural Sino Creo que los Zulianos Tenemos Un poco más allá De esa cultura Para poder expresar Las cosas que sentimos De verdad que nos sentimos Muy orgullosos En este programa Gracias a ti Ramón Al Magación de la Gaita A tu equipo A toda la gente Que ha contribuido Para que podamos hacer Este programa Bien bonito Para que No solamente San Francisco Sino el Zulia Y Venezuela Sepa que en San Francisco Se hace Gaita buena Gaita sabrosa Gaita Zuliana Y que estos sagalines Del Padre Virch Que tenemos que darle Un reconocimiento Bien importante Al Padre Virch Que ha sido fundador Ha sido nuestro guía espiritual Ha sido un hombre Que de verdad Se ha esmerado Para que No solamente La Gaita Sino la juventud De San Francisco Y del Zulia Siga por caminos Bien importantes Por un camino Bien correcto Bien Un sendero Bien importante Para que Sigamos construyendo Ciudadanos En beneficio De San Francisco De San Francisco Y de Venezuela Muchas gracias Ramón Y a todo Tu programa El Magazine De La Gaita Y mi casa Está a la orden Para unos futuros Programas Para que sigamos Promoviendo Este folclor Tan importante Como es La Gaita Zuliana Gracias a ustedes A esta maravillosa Familia Y por supuesto La invitación cordial Y muy afectuosa Para que nos acompañen Toda esta semana Seguimos presentándoles La historia Y lo que actualmente Realiza La Fundación Padre Vilche Funda Pavil Y los zagalines Del Padre Vilche Será hasta mañana Chao Ante tu imagen China Juro por Dios Que mientras Tenga vida Serás mi amor Y en mi cuerpecito De niño Doy pete juramento Porque en esta Gaita Yo soy un hombre Y así me siento Hoy debemos consagrar De más gente A Censuriano Que rezaba muy humano Por su virgen venerada Y le daba Le daba un toque de Gaita Y el corazón en la mano Hoy debemos consagrar De más gente A Censuriano Y que rezaba muy humano Por su virgen venerada Y le daba Le daba un toque de Gaita Y el corazón en la mano La imagen del Padre Taro Rontaba siempre en la plaza Haciendo cantar Y el cajero Cuando le daba más ganas A diferencia de ahora Cuando se cantaban Gaita Se nos reventaba el alma Al golpe de la tambora Hoy debemos consagrar De más gente A Censuriano Que rezaba muy humano Por su virgen venerada Y le daba Le daba un toque de Gaita Y el corazón en la mano GIF Publicidad Y TN Noticias del Zulia Todo el día Presentaron El magazín de la Gaita En nombre de Las Vegas Center Donde todo cuesta menos Tornos Cecilio Acosta Casa y Pesca Montiel y Compañía 40 años de tradición Agencia Donera Rinferca Precal Prefabricados Calderón Papeleras Falcón Lo tiene todo Norwill Computer Su tienda en computación Multidata System Las Villas Perfumería Noleti Center El centro integral para su vehículo Con radio y televisión Impulsando nuestra Gaita Con comentarios que encantan De nuestras agrupaciones Y de Garacuá Al rincones de esta Nuestra hermosa patria Y el magazín de la Gaita Es orgullo rey